Palmas Y las palmas, y las palmas arriba La situación es difícil y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma, dejarte ir ya no quiero Por favor mírame, mientras te estoy hablando Aquí estoy, agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta? Que desde hoy ya no estarás más junto a mí Estoy bajando por las calles, no sé dónde ir Estoy orientado, confundido, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Y este corazón a grito va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar Es que me hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo olvidar el dolor Y te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Si te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás